Ya estamos haciendo el pegado correspondiente de la lista dentro de los espacios donde ellas tienen la venta de sus flores. Son precios referenciales, obviamente, justamente por cómo se está dando la situación en problemática del país. Obviamente entendemos también que ellos tienen un conflicto económico con el tema de los precios. Entonces hemos hecho una lista ajustada, pero obviamente de que se va a ir coordinando con ellos en caso de que hubiera alguna variación. El ramo popular ellos tienen precios desde 10 bolivianos, que ascienden hasta los 100 bolivianos de acuerdo al ramo que quieran comprar cada usuario de los Campos Santos. Y obviamente todos los precios de acuerdo a los productos que vienen, sobre todo de Cochabamba, es ahí donde esos itens están teniendo una variación. Entonces es ahí donde nosotros en caso de que hubiera alguna alteración, alguna variación en los precios, se va a coordinar con ellas para poder ajustarlos. El plazo es hasta el 30 de octubre, que es el día de mañana. Nosotros vamos a aceptar todas las solicitudes de refacciones, colocados, lápiz, pintado y obviamente vamos a continuar así el 31 de octubre cerrando todos los cementerios municipales para poder culminar los detalles últimos que se presenten, para dejarlos en óptimas condiciones en los cementerios y así poder atender a la gente el 1 y el 2 de noviembre. Tenemos dos previsiones. La primera es que está prohibido el ingreso de equipos, sonidos, grupos musicales dentro de los Campos Santos, así como también el consumo y expendio de bebidas alcohólicas. Nosotros vamos a hacer un patrullaje extenso, tanto dentro y fuera de los Campos Santos, para que eso se pueda hacer un control exhaustivo.